Tu recuerdo me sigue Como yo a ti ni te harán Me pregunto cómo sigues O cómo estará Dime si estás igual Que cuando te conocí Dime si estás mal O si te acuerdas de mí Es que anoche revisando visto TVT Y aquí de nuevo me acordé Y cuando te lo hacía noche y día, bebé Es que anoche revisando visto TVT Y aquí de nuevo me acordé Y cuando tú eras mía Pero ahora estás con él Entonces fue al diablo Eso de para siempre es un milagro Estábamos juntos por algo fuerte Y hace como seis meses no te hablo No sé nada de ti Solo por la foto que subes Yo te veo feliz Pero yo sé que no es así Es que anoche revisando visto TVT Y aquí de nuevo me acordé Y cuando te lo hacía noche y día, bebé Es que anoche revisando visto TVT Y aquí de nuevo me acordé Yo te lo he dicho De cuando tú eras mía Pero ahora estás con él A ti te falta un pedazo Como a mí Sé que yo me quedé dentro de ti Yo pensé que te había sido de mi mente Pero aún estás aquí A ti te falta un pedazo Como a mí Sé que yo me quedé dentro de ti Yo pensé que te había sido de mi mente Pero aún estás aquí Baby, I miss you I miss what we have I wanna see you again, I wanna feel you There's so much we need to do again I miss you, call me Es que anoche revisando vi tu TVT Y ahí de nuevo me acordé De cuando te lo hacía noche y día, bebé Es que anoche revisando vi tu TVT Y ahí de nuevo me acordé De cuando tú eras mía Pero ahora estás con él Y ahí de nuevo me acordé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!